Carmen obtuvo un 88 en el examen de matemática La calificación más exacta, o sea, lo máximo, lo máximo Que puede llegar de 100, que porcentaje de la nota obtuvo Para calcular primero hay que expresar esto en fracción Arriba va la parte, en este caso lo que obtiene Carmen que es 88 Y abajo va el todo o el total Esa es la fracción, primero se expresa como fracción Y luego para llegar en porcentaje multiplicamos por el 100 porcentaje Y ahora venimos a simplificar Y observa bien ¿Cómo son? El de arriba y el de abajo Al ser iguales pueden significar si en Ava, si en Ava, que da 1, que da 1 O sea, 88 por 1, 88 Entrego 88 88, y ¿qué más queda? El símbolo Y esta es la respuesta, ¿qué porcentaje obtuvo? 88%